Aprendí a jugar muy bien. Usualmente gana este. Un muy buen movimiento aparte, con el carrito que tiene... ¿Cuál es Steve? Arrakasi uno a uno. Es que no es comparable, no es comparable. El carro de Steve es una locura. No, el carro de Steve no tiene comparación. De hecho, es uno de los mejores movimientos. Agarra, golpea, da un salto más. Mata. Es que es loco. Si lo agarra, usted puede cambiar. Bueno, volviendo, volviendo, volviendo a nuestro bar. 2 a 1, ganando Chari en Stoxx. A ver si toca más de crisis. Uy, qué buena esa. Sabía que venía el golpe ahí, y él se escudó y castigó. Un Opsmash, otra vez volvemos con los Opsmash. Locos. Yo creo que Chari, lo que aleja a Chari de ganar. Con mucha ventaja. Son los Opsmash, los Opsmash locos que hacen. Pero si se calma ahora. Tiene que aprender a calmarse un poco más. No. Uy, 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 el martillo. El martillito pequeñito que logra evitar el side de ahí. Muy temeo, muy temeo Muy temeo, muy temeo, pero está para afuera Puede perder Si se da mal o si hace La chari Puede perder, puede perder Está en desventajas Puede pasar lo que sea Puede saltar, incluso pegar un clásico Bucker, que lo intenta, lo intenta Ahí trato de buscar un bucker Pero pues red ya se lo huele Porque es clásica de red Ahí está, ahí está La clásica de chari Saltar hacia el red de uno y pegarle el two frame Que conecta y mata Primer game para chari Chari está on fire Es posible que tengamos una grand final Entre Jigikad y chari Grand final es el último ya O sea, yo creo que Grand final es el último O sea, después de subir la grand final O sea, el que gane aquí va Yo creo que Es que No saca su factor Mucho, mucho daño Castiga total Especialmente porque requiere Muchísimos puntos para saltar Entonces Chari de sacar a tensa Creo que a veces Se despejaran con los smashes Porque quieren matar rápido Como todos los Wolf Pero Se está notando Ah, el kill power de Wolf Pero Especialmente Sale Dale Dale No, vamos Home Paco Dale Mare, yo creo que voy a ganar ahora. ¿Qué hacen? ¿Eso lo podemos parar? Pues ya de alguna forma estamos en Loser Final, falta la Gran Final. Ojalá. Bueno, volviendo aquí con la pelea, que es la más importante. Chari, que pues está al 115%, pero... Ah, está jugando un... Ahí está, el Ops. Se puede resaltar al 78%, al 99% y de ventaja. Esto es malo, esto es muy malo, esto es muy malo. El Dauntlux que conecta, lo manda para el otro lado y le aumenta el porcentaje. Dauntlux que no conecta. El Ops, otra vez. Pero, marica, le están metiendo todas las opciones que está haciendo. Chari, que está jugando un... Ahí, que se salva todavía, 137%. Ambos están iguales, básicamente. Cualquiera puede morir. Dash Attack, que no logra matar. Y eso que pega hacia arriba, pues... Perfecto. Finalmente. Karin. Chari en 145%, tiene que buscar mantener el stock máximo tiempo posible. Red que logra llegar a la esquina y se logra mantener, pero... Claro, ahora... Ha que... Ha que... Ha que... Ha que... Ha que... Unos matar a otro, otro matar a otro. Se dan en la jeta. Ambos reunidos. Aquí. Empty, que conecta. Control para escapar de la situación. Logra escapar, pero no hizo nada con ese escape. En realidad volvió a perder. Neutron. Ahora... Chari. O sea, hablar de lo que pasa, momentáneamente en el juego no sirve. Oye, y... Y está muy reñido. O sea, donde sigo... Agatando todos con el mismo poste. Bueno, no muy rápido el sándwich. Ya está. Vamos a irse. Chari viene que caja. Por favor. Dos. Tres. Ya, ya, ya. Están igualados, están igualados. Ya, ahora sí, igualados. Están igualados. De igual forma, pues... Ya, Chari. Chari pues logra... Muy bien. Demasiado. Pero agresivo. Como la... Agresivo, pero no... Agresivo, pero no... No me voy tanto del nivel. No, pero no... No, no, no. Están saliendo dos. Claro, claro. Y vemos que les han... Casi... Carro. Carro. De ventaja. Ver... Esa es la manera de salir. Si sale de ventaja, lo pueden matar muy rápido. Chari. Chari. Tiene... Outmash. No conecta. Directamente ahora Chari se extran las tajas que volar. Y... Muerte para Chari. Directamente Chari se la perdió. Si pide, o sea... Ahí... Ahí es donde... 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 No es... Pero... Los demás que... Que... Venga a re... Usualmente son investigables para el final. Y ahora... Lo que pone más interesante este game es que después de ver un 1-1... Pues que puede... Que se puede... Allá... Eso es lo que hace unirlo este juego. Y a pesar de... De no ser un... Se ha diseñado, de hecho, Sakura y el creador del juego lo dijo en un video. 3, 2, 1, ¡vamos! Ah, no, no, no conecté el neil, no pasa nada, ya lo pueden llegar, ¡pah! Ya Charin, ya Charin está, perdón, Rer está en situación, imposible muerte, solo tiene que buscar el backer o quizás un smash, no, obviamente, uno más todavía no lo mata. Uy, casi conecté el neil, no creo que lo matara, pero sí lo colocaron en el cajón. Ok, ¿todo bien, Joey? Te cuidas. Bueno, bueno, seguimos con aquí esto. ¡Obsmash te logramos ya! Muy ingenuo. Rer, ¿qué se calmó? Si adelante, esperó, esperó, fue muy paciente. Fue muy paciente, sabía que tenía que ser paciente si no la bomba le iba a explotar. ¡Venga, ha hecho elunde po! Claro, no, no, no hay capa. ¡Papada dos, dos! ¡Papada dos, dos! ¡No, dos, dos! Básicamente, la bomba que fue un par de... Estamos viendo mucho, mucho del juego. No, no, por feo. Completamente los papeles. Hay que tomar un papel un poco más de visión, pero igual más no es así. No, 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 no. Realiza sacando los... No será, por así decirlo. Respetando muy bien ahí, por ejemplo... Es que si lo saca mientras Chari esté en neutral... Comiendo el combo... ¿Es el que se da el disparate? Que se espera... Lo hemos quedado con un backle. ¿Muere? ¡Ay, con el Grav! ¡Ay! Me conecté a Lefty, pero... ¡Ah! ¡Ay! ¡Madreja! ¡El Fustum! ¡Qué jodas! ¡Uy! 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 ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Chari! ¡Chari! ¡Volver! ¡Volver! ¡Aprovecho ahí esa... Esa cagadota de... ...correrse! ...el... ...el Roll... ...otro... ...no, no, 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 no... ...el ya era demasiado bueno para... ...igualmente les estén viendo la... ...igualmente... ...ya lo tiene otra vez y... ¡Uy! ¡Baxe! ¡No puede ser! ¡Matarlo! ¡No lo mata! ¡124%! ¡Chari! ¡Que está aguando conmigo! ¡Está a la casa! ¡Sí! ¡No! ¡Todavía no se muere! ¡No! ¡Chari! ¡Que se mató! ¡Pues! 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 ¡Espero que no le cueste el stock! ¡Ja, ja, ja! ¡Clásico! Dos a uno ganando... ...chari! ¡Denso! ¡Muy denso! ¡Que pronto! ¡Que pronto! ¡Que pronto! ¡Veamos! ¿Una final? ¡Que pronto veamos una grand final entre Chari y... ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo? ¡Es lo que yo creo que está mal! Es que... es que... ...es que ver... ...viendo el nivel que ha mostrado a Chari... ...viéndolo intratable... ...que sí ha sentido... ...que ha perdido algunas partidas... ...pero verlo como está jugando... O sea... ...y no solamente la final... ...gracioso porque... ...puede ocurrir que... ...por ejemplo... ...tres personajes... Persona 2 con mucha ventaja... ...y Persona 2 con mucha ventaja... ...y Persona 2 con mucha ventaja... ...pero Persona 3 con mucha ventaja... ...pero Persona 3 con mucha ventaja... ...es como que... ¡Ey! ¡Ey! Aquí exactamente... ...no solo es el personaje... ...el matchup... ...pero... ...que no sea... ...un jugador muy reconocido... ...pero... ...ya... ...está acostumbrado a ganarles... ...y cosas que pasan... ...en este caso Chari pues... ¡Uy! ¡Muy arriesgado! O sea... ...un muy buen ranking... ...pero no está en el ranking... ...que... ...querrer y... ...y... ...otro combo que conecta muy bien... ...en ese jump... ...que tiene que ser... ...el... ...la lengua que tampoco conecta... ...el jump, el jump... ...eso también tiene que tener que ver... ...de Rerg... ...el combo... ...el combo de completo... ...e... ...es el jump... ...tene que ver... ...el... ...ambi del play... ...el de... ...que Rerg... ...y Rerg... ...sigue jugándolo... ...y quien... Ahí lo intento, también lo corto Intentando estar de ahí Vemos la cara Se está estresando Haciendo sus gestos también, pero contentaísimo Es entendible Claro, claro está por ciento Pero ahora afuera Se logra calmar un poquito O sea Tampoco de la desesperación que está teniendo Pero también es la calma De la jugador Es la capacidad de calmarse Otra vez que usted Lo mata el día Y que le ayudó también Eres tan triste ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Marica! ¡El Meca Kupa es el MVP! ¡No puede ser! Bueno, vamos llamando No puede ser lo que acaba de pasar No puede ser lo que acaba de pasar ¡El Meca Kupa mató a RER! Solicitamos a JJK sobre todo a RER Por favor, llamemos a RER Pero el Meca Kupa te puso en esa situación ¡Marica! ¿Le vas a decir que tú querías con el Meca Kupa? No puede ser lo que acaba de pasar No puede ser lo que acaba de pasar Ok, bueno... Ya vamos a RER Para hacer una entrevista por favor ¡RER no! Mi anticipación se dio Yo sabía en el fondo Que Chari Tenía dominación Obviamente RER me toca ¡Hey! ¡Jekekat! ¡Jekekat! ¡Te toca la campainta! ¡Está fuerte! ¡Jekat! ¡Lo robé! ¡Vamos! ¡Cámara por favor! ¡Cámara por favor! ¡Cámaras por favor! ¡Cámaras por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué duradera! ¡Pensamiento de la partida! ¡Pensamiento de la partida! ¡Para yo lo hago lo que preguntamos bien! ¡El que sabe! 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 ¡¿Qué sientes que parece que Chari?! ¡Ehhh! 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 Obviamente la partida estaba sobre él ¡Ehhh! Y ya después... ¡Ehhh! 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 Debesaste hacer en nuestra pantalla... ¡Es barato! ¡Es barato! El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. Vamos a la gran vaina, vamos a ver si Chai se quita de padre a CTK tendría que ganarle dos veces. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. Tiene una manera relativamente buena de mixear la llegada. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. El Mekaku es muy bueno por parte de Chai. Lo pasa por parte de Chai hasta que empieza a perderlo. Y ahí lo empieza a hacer. Quieres ganar en a J lost the game. En este momento vemos que J lost the game. A pesar de su trampa. 161% un dash attack que casi mata a Charly. Casi conecta a Efe, si conectaba Efe se moría. Charly que no sabe muy bien qué hacer con esa bomba, pero ya lo está descubriendo poco a poco ese accidente. Ahí es el que conecta, no se muere todavía. Si te restas. Muy buena presión por parte, Charly. Charly que lo buscó, dos veces lo buscó. Muy arriesgable. No, lo hizo, podía acercar. Mientras ha puesto la bomba, no parece nada. Y ahora, ey. Tiene costesas. Y Samus, la moriste. Entonces, Samus no tiene otra ruta más que esa manesa. Es difícil, porque Samus se hace pequeña. Vale. Porque se hace bolita. Pero... Esta aquí, con cargo del que presionó el Nete, y te hace. ¡Oh! Qué bueno que hizo Charly. Solo lanzó el Nete y... ¡Pero! ¿Pero para que llegue el Nete? ¡No! Para que llegue a la cara. Para que llegue a la cara, para que llegue Eh... Por cierto, por favor, desigualmente Chari, Chari, Chari Chari que se concentra, Chari que le puede ganar Chari que no está logrando conseguir lo que quiere Que se equivoque a ese caso Pero... Chari no logra La ventaja fuerte para Chari Chari que se metiera en el escudo otra vez Y Chari que no tiene ahí Das... Asha tech que nosotras acá, es... ¿Ves? Lo que... Estamos en... Yo creo que... Yo creo que... Chari tiene que agarrar, tenerle miedo Y Chari... Y Chari... Y Chari... Toma... Cierto... Radearon los dos No se murió a llegar, pero se murió a llegar Vamos Un mal momento para los caras, para mí Por... Chari... Ya lo vienes que se hace, papá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bye-bye Hay... 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 Por... Rappi Lo que yo les diría es, que... Es que yo les... La chat es les... Yo tengo Rappi Yeah... Hay... no lo he usado mucho, bueno, es que no veo tampoco a GDK, no se lo tengo, se está usando más como mague, pero es como todo que miren, ya se cuenta, usualmente GDK siempre comienza cargando chips, pero no lo está usando, ahora sí lo está cargando trata de hacer que Chary piense que no lo va a usar, poquita, 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 ninguna conecta, Chary que el timing es perfecto para entrar logra salir de la ventaja que es estar en el borde contra un Samus las ataque, logra captar bueno no, 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 no vale 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 que no viene a ver si hay aquí el.. un personal vale es que exactamente Chary, 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 Chary que estaba tratando un garrón bien, pero pues puedo estar va ahí a ver haz haz Conecta, se pone aquí. Tarde, el OVMIC que se va para afuera por directamente no arriesgar más al 15%. Ir, que lo conecta. Ahí que gana. No puede ser. ¡No! ¡No puede ser! Aquí Chary sufriendo contra Samus. Vamos corriendo contra Chary. ¡Qué buen deck! Quiero salvar. Revolverle para Chary. No, ya no, tal. ¡No! ¡Qué mala suerte! Chary, concéntrate. Chary no lo haga. Espera, espera. Va a perder. Llegamos ganador del torneo de la Bechita. Muy mala suerte. Para atacar. Es muy llante. ¿Será? 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 No, yo no estoy hablando de suerte. Me da razón de que hay que meterle huevas a Samus. Dale, Chary, vamos off. Apoyo a Chary que necesita apoyo. Esto es una comunidad. Esto es una comunidad. Estamos aquí para hablar. Un tipo robot. Yo siento que... Siente mirando. Lo que más me sorprende muy... Voy a matar. Lo que más me sorprende muy, muy, muy tranquilo. A pesar de ir perdiendo 2-0. Puede ser una ventaja. También. O sea, lo que usted está haciendo es algo. Pruebo lo que sé. Ya. Es que allá es donde voy. Lo pierdo, pero pierdo con lo que yo sé. No invento. Exactamente. Vamos a Chary. Tendiendo lo que sabe. No, y otro. Y no, y otro. Y no, y otro. No, no. No, no, no. No, no, no. Y ahora, y ahora Chary. Ahora sí, Chary está casi... Ahora sí, está casi... Ahí otra vez. Que vuelva a castigar el mismo Chelsior. Y el Maken que caza el Zog. Muy bien. Parmeadito, papá. 3-0 a 2. 36% de Chary todavía. Muerte. Tocca conectar, conectar. Hacemos un daje. Hacemos un daje. Dash attack. Uy, yo pensé que... Está loco, pero no lo hizo. Oh, mi... ¡Oh! ¡No, mi... No, 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 mi... Uy, acá... Están infelizos por devolver el Chelsior. Tendremos un 3-0. Pues no fue tan malo el trade debido a que le suque un porcentaje masaje valioso. Ahí está, masaje valioso. Sigue siendo masaje valioso. Un dev kill lo puede colocar una mala solución aunque está muy contestada. ¡Wow! Y eso es horrible. Bueno, no está muy fuerte. Y el up smash que no lo usa matar. Pues me digo que transversal. 139% Sigue siendo masaje valioso. Tendremos que robarlo. No lo logra. Es masaje valioso. Eh... Eh... Así es. Es... Para atrás que lo matan todavía por... Es... 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 Y aquí mala situación para Chan y mala situación para Chan. Y tiene que concentrarse porque no fue. Pero de ahí... No puede pasar ahí por el stock. Bien. Torrolea. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todavía es un trade decente. Si porcento... Aún no ha perdido el stock. Se aguanta muy bien. Eso es lo que yo le digo que pueden hacer. Que no. Y hace muy bien. No. No. Si lo chulo crea a Lofty de... Por si eso en... Por si se queda atascado y se muere. El campeón. No puede ser. Trata de hacer el cusquillo. El cusquillo. O... Se conecta para atrás. El cusquillo. Eso normal. Se cae el... Ah para fuera. Uy dios mío. 55%. Charion puede. Charion puede. Claro que sí puede. Charion. De hecho va ganando. Un match. 81%. Vamos a buscar. Vamos. Y tenemos... Otro game para Charion. Si se mantiene igual. Olvamos a estar viendo. Charion ahí. Reflexiona un poquito. Dice bueno que es lo que la estoy cagando. Porque la estoy cagando. Y... Ya sé más o menos porque la estoy cagando. Y me doy el gran combat de Charion en este momento. Como toda la re... Lo que no es... Saber que a pesar de que va a 2-1. Es que el Charion... Creo que es lo que es más mesa... Es lo que... Es lo que... Maten del... Mata. Hasta así para pedir la... Ya no vamos a ir. Prácticamente. No. No. Ya queda. Ya queda. Mira. Mira que. Mira que. 3... 2... 1... ¡Go! Terminamos, osea... Se vuelve a la grampa y se acaba Aquí Wattip esta que se va Entonces si quiere pearlo Ok, volvemos aca Eh, JDK que empieza con la ventaja Sin embargo Chari contesta Sigue contestando Uy que lindo, no conecta el backer Donde conecta ese backer es Stock Bello Stock Bello multifamiliar Chari, Chari, Chari esta jugando con la cabeza De... Ahí para adelante, si señor Lo tiene que buscar, no lo busca Decide no buscarlo directamente Se esta jugando Chari Todo el username que ha hecho Por el torneo, que podríamos estar viendo Un nuevo ganador en Bogotá Y aquí bueno Stock para Chari Un Stock de ventaja Hey, Chari, te calmas, te calmas Puedes lograrlo Si no te calmas, te van a matar No mas, mira eso Bueno, menos mal pego el Spike En vez de mandarlo para afuera Ciento, ciento Ciento sesenta y tres por ciento, JDK No vaya, como matarlo aquí Lo mata, ya esta Otra vez igualados Este game esta super igualado, Chari Chari que tiene que correr Tiene que encenderse, marica Busca el Spike No lo consigue Ahí tiene que buscarlo Oh, no, 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 no Busca el Spike, busco el damage Mucho mas seguro Uh, marica Donde, donde, donde Tira un poquito mas temprano Es kill Esto es malo para, para, GGK Doble jab Pero, eh, pues Desfunciono Eh, aquí va a ser grab Pasa nada Enfield Backer que no salio a tiempo Si hubiera salido a tiempo Si hubiera llegado al Stock Of D Que ponen discusión horrible a Chari Esta Afuera del stage Mientras que el control lo tiene JDK, pero otra vez Por la volatilidad De este ventito juego Y JDK vuelve a tener la venta Que suele el mega Que suele el mega Que suele el mega Que suele el mega Quiere pear una Ya el responso y demás Ssss Bueno Ciento trece por ciento Ciento veintinuno por ciento Ciento veintinuno por ciento 151% JDK que no pierde el Stock Chari que perdió la ventaja Mía Eh Desesperado Desesperado por quitar el Stock Esta desesperado Si no lo quita ahora Oiga, 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 oiga Oiga, oiga Oiga Calmao, calmao JDK que esta Obviamente loco Bakker que no logra matar Todavía JDK que llega Llega, 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 llega Pero bueno No hemos mejorado eso Llegó simplemente porque Si la vida Osmash que falla Directamente De que Ver no Perdón Chari No tanto porque fueran igual Madre Chari Que logra quitar el Stock Por ciento Estamos en la última vida De Chari Si logra ganar Habrá remontado Si Chari no logra ganar O sea, no logra quitar el Stock Ya, ahora vamos con un segundo JDK está súper paciente Sabe que aquí puede ganarla 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 Y sabía que ahí podía ganarla Pero... Precisión completa Manipula Manipula el timing JDK acaba de ganar 3-1 Otro torneo La Mechita Para JDK Felicitaciones a JDK Mucho que decir Pero... Poco que decir Era un resultado bastante esperado Mis perros se ganan Hay que llegar una palabra Ey, JDK JDK JDK, te ganas 200 loquitas Ay, voy Oh, papi Chari va a abrir Chari va a brindar la pizza hoy Ay, marica Nosotros cobramos comisiones en RD Cállate que tú siempre crees Alguien que comienza a la quinta Pero bueno, ya recta final muchachos Lamentablemente nos tocaba desalojar El stream Entonces... Me cuidan Muchas gracias por ver Qué pena por no hacer las entrevistas Al final pero... Arre buena Pa' todos